Bienvenidos a Maños de Letras una semana más, esta semana os traigo un libro que me apetece muchísimo que estaba deseando que me llegara porque yo una semana y media, dos semanas esperándolo desde que lo pedí y me llegó hoy y ya me lo he leído, me llegó bueno, son las... lo estoy grabando esto a las 2 y media de la tarde lo debí coger del buzón a las 12, es un cómic del que ya os he hablado, bueno de sus personajes ya os he hablado en este blog y este es un nuevo libro y con él quiero daros la bienvenida a la navidad y es una navidad con croqueta y empanadilla. Es un libro como os dije divertidísimo, croqueta y empanadilla son una pareja que, bueno, puede retratar cualquier pareja joven de España, pero son una croqueta y una empanadilla y creo que os podéis divertir mucho, es un regalo para mi gusto y para mi opinión, perfecto para el amigo invisible, para un regalo, un detalle de navidades o algo así porque cuesta solo 6 euros y en día van a estar inspirado en navidad, es como mucho más personal para esta época y creo que puede ser muy divertido para la persona que lo reciba y se va a reír bastante hay un sketch que a mi me parece muy bueno, que es, bueno, yo por lo menos, es que a mi siempre me pasa siempre dejo los regalos por última hora y me veo el día 24 de diciembre en cualquier centro comercial me toca hacer los regalos, o sea, hacer las compras de última hora siempre porque hay siempre algún regalo que me dejo y ellos hablan de esa situación y de muchas otras que seguro que os voy a ir reflejados no en todas, pero seguro que muchas sí. Y yo me despido hasta la semana que viene, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde como siempre, os dejo todas las redes sociales en la que has llegado a información si os ha gustado el vídeo, dadle a like, si no estáis suscritos, suscribíos y toda la información de actualidad en www.lasemana.es y yo me despido deseándoos una muy muy feliz navidad